Bueno, finalmente se postergan los vencimientos de ganancias y bienes personales, en algo que se venía pidiendo, y bueno, finalmente la justicia volvió a fallar contra la FIPE y postergó estos vencimientos. Estamos en comunicación con Gabriela Ruso, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para que nos cuente los detalles. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Santiago, Paula. Hola, buen día. Bueno, contanos cómo cambia ahora la fecha. Bueno, esto surgió, como bien decías, a partir de un fallo de la justicia, por la presentación que hicimos desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Esta suspensión de los plazos para la presentación de ganancias y bienes personales para las personas humanas, rige en principio para los contadores que están matriculados en nuestro Consejo, en la Ciudad de Buenos Aires y sus clientes. Es decir, los contribuyentes que son asesorados por los contadores matriculados en la ciudad. Esto lo que está generando es alguna confusión porque se trata de impuestos nacionales. Entonces, la pregunta que surge es qué pasa con el resto del país, porque tenemos contadores y contribuyentes en todo el territorio nacional. Claro, si la justicia encontró que había que hacerle lugar a este pedido con un fundamento, es la misma situación para todos. Exactamente, ¿cuál fue la presentación? ¿Por qué ustedes estaban pidiendo esta postergación? Bueno, nosotros nos hemos contactado hace algunas semanas, acá en el noticiero también, y veníamos planteando a través de presentaciones formales desde el Consejo Profesional hacia la AFIP por esta postergación, porque las aplicaciones web que se requieren para presentar las declaraciones juradas se pusieron a disposición muy tarde, recién a mediados de mayo, y estamos hablando de impuestos nacionales, como les comentaba, que esas aplicaciones deberían estar a principio de año y tener un tiempo prudencial para hacer esas presentaciones. Esto tiene que ver con las dificultades de AFIP con sus sistemas, y lo que planteamos desde el principio de año es que no puede ser que se trasladen los problemas de sistemas a los contadores en este caso y a los contribuyentes que son los obligados a presentar las declaraciones juradas y pagar los impuestos. El Estado tiene la potestad de recaudar, por supuesto, necesita esa recaudación, pero tiene que poner las condiciones para poder hacerlo. De otra manera, digamos, hay una falta de respeto, no solo hacia los profesionales, que somos los que posibilitamos la recaudación, sino también hacia los contribuyentes, que son los que pagan los impuestos. Claro. Sí, tal cual. Pero bueno, entonces ahora, los vencimientos que eran esta semana, ¿no? Mi contador me había dicho, teníamos que presentarlo antes del martes, miércoles, ¿no? Las fechas, ahora, ¿para cuándo pasan? Bueno, esto quedó suspendido, como les decía, los vencimientos comenzaron el jueves de la semana pasada, terminan mañana, 27 de junio, para todo el país. En el caso de los contadores de la ciudad y sus clientes, están suspendidos, y la jueza lo que le ordenó a la JIF es que dentro de sus facultades, que está la de postergar, lleve a cabo esta postergación. Lo que nosotros pedimos es que esos vencimientos rijan a partir del 12 de julio, cumpliendo con los 60 días mínimos que necesitamos de tiempo para poder hacer estas declaraciones juradas. Y un dato importante es que esta medida cautelar abre una ventana para que los consejos del interior también puedan adherirse a este amparo. Así que, en conversaciones que hubo en la Federación de Consejos Profesionales, en principio estarían sumándose a otros consejos del país. ¿Qué debería hacer aquí? ¿Y, Gabriela, vos pensás que la AFIP va a terminar sacando una resolución y posponiendo todos los vencimientos para adelante? Porque la verdad es que, me decía un contador, no tiene un registro concreto y chequeable la AFIP de cuáles son de capital y cuáles son de provincia, por ejemplo, de otra provincia. Exacto. El criterio sentido común que diría, nosotros, ¿por qué llegamos a esta instancia? Porque no hay diálogo con el organismo, no hay un escucho, una empatía hacia esto que está pasando. Y lo que plantea es que nosotros queremos perjudicar la recaudación. Eso está muy lejos. Nosotros trabajamos de esto, lo que más queremos es poder hacerlo, vivimos de nuestra profesión y todos los días trabajamos para la recaudación del país. Lo que estamos pidiendo es que sean las condiciones necesarias para poder hacerlo. Y que se cumpla con lo que marca la ley, con lo que marcan las resoluciones. Y tiene que estar 60 días antes y no estuvo. Bueno, el problema es que la AFIP no pudo prever eso, no es de los contadores ni de los contribuyentes. Exactamente. Como decían, es muy difícil poder identificar quiénes son contadores matriculados en la ciudad de quienes no lo son. Pensemos que nosotros en la ciudad tenemos más de 70.000 matriculados y no todos viven en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos matriculados de todo el país porque tienen clientes que desempeñan su actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, se trata de impuestos nacionales. Por lo tanto, lo que se está esperando es que la AFIP definitivamente prorrogue posterior a partir del 12 de julio y que esto alcance, teniendo en cuenta el principio de igualdad ante la ley, que esto alcance a todos los contadores del país y a todos los contribuyentes del país. Sería lo más lógico, más allá de la medida judicial, que nosotros llevamos como última instancia. Porque para llegar a este punto, presentamos siete solicitudes formales ante el organismo. La juventud es como no todo. ¿Es necesario o no? No, claramente no. Y ahora, que ya hay un fallo judicial, digo, lo lógico sería, porque hasta que hacen las presentaciones cada uno de los consejos profesionales del país, la justicia lo toma, etc., lleva un tiempo, los vencimientos son ahora, y la verdad es que si hacen esa presentación, les van a dar lugar, porque ya está este precedente, con lo cual esperemos que la AFIP no le va a cambiar tampoco demasiado en la recaudación, son solo unos días, y inclusive puede hasta ser mejor la recaudación, si los contadores tienen tiempo de hacer esto. Exactamente, con más tiempo y las condiciones correctas, esto va a beneficiar la recaudación. De esta manera, uno presenta corriendo atrás de los vencimientos, y encima con dificultades, porque vivo recibiendo recién de colegas que están trabajando el fin de semana, lamentablemente, y que la página se cae, se colapsa, no funciona todo, digamos, al 100%. No, no. Bueno, Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con esta postergación, con esta prórroga en los vencimientos de ganancias y de bienes. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes, buen día. Buen día.